¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puede escucharme? Sí, sí, te escuchamos muy bien, Horacio. Gracias por acceder a la entrevista y pues contarnos a detalle todo lo que has estado realizando a lo largo de este año. Has participado en diferentes exhibiciones de obras y también pues la población, la audiencia pueda conocer tu trabajo. Primeramente, preséntate para aquellos que aún no te conocen. Bueno, muchas gracias por esa tan amable introducción. Es la segunda vez que estoy en este programa. Muchas gracias por la invitación. Como ya se me ha pedido presentarme, soy Horacio Gutiérrez Zapasa, artista plástico, ingresado de la Academia de Artes Plásticas de la UMSA y participante en múltiples exposiciones individuales, virtuales, una exposición colectiva en el extranjero, de manera virtual, claro. Y recientemente, incluso antes de nuestra última conversación, tuve la oportunidad de exponer en el Museo Tamu Quirquincho mis obras, afortunadamente. Genial. Has estado muy activo todo este tiempo, casi pues de un año. Estamos nuevamente conversando y con grandes éxitos durante este tiempo, Horacio. Muchas felicidades. Y pues coméntanos de los trabajos que has venido realizando. Bueno, desde nuestra última conversación, sí, afortunadamente he tenido una gran cantidad de trabajo. Hemos podido exponer de manera colectiva con varios egresados de la Academia de Artes Plásticas en la exposición Simón y Patiño, en la exposición Entrelazos, ese era el nombre que le dimos. Pude exponer, como ya le comentaba, en el Museo Tamu Quirquincho, donde mis obras estuvieron aproximadamente un mes, de las cuales, de esto no se habla mucho, pero afortunadamente sí pude vender unas cuantas obras, que finalmente yo creo que es lo importante, ¿no? Que sí, siempre se puede, mientras hay trabajo constante y continuo, no necesariamente esperando a que alguien te dé el trabajo, pero también realizando tus propios proyectos de algún modo, ¿no? Así es. Y para ti, ¿cómo ha sido ese tiempo, el de poder? Tú decías, he estado totalmente activo creando nuevos trabajos. ¿Y esos trabajos cuáles han sido? Porque detrás tuyo también veo algunas obras, me imagino que has sido también trabajando. Sí, como le comentaba en la exposición que tuve en el espacio Simón y Patiño, no sé si pueden ver esta obra de aquí, no, esta está de acá, esta junto con otra más, o sea, yo presenté dos obras que son de unos pescados, las cuales yo llamé Entorno Uno y Entorno Dos. ¿Por qué? Porque es como una adaptación, finalmente como la vida, todo eso, adaptarse a lo que tienes en tu situación. Y eso aplica muy bien a mi arte, porque, por ejemplo, me ha costado, bueno, no me ha costado, pero sí me ha dado cierto, digamos, esfuerzo de mi parte el ser parte de estas exposiciones y de alguna forma vivir de mi arte, que es un logro bastante grande, diría yo, porque muchas personas se quedan en el camino, otros piensan que no se puede, pero sí se puede a pesar de que, digamos, Bolivia es un país enorme, hay 12 millones de personas aquí a las que les podemos vender una obra y con trabajo constante, esfuerzo, siempre se puede, siempre hay lugar para los artistas. Así es, y para ti, pues, ha sido una gran satisfacción. ¿Y estas temáticas de qué han tratado Horacio? ¿Y en qué te has inspirado también? Sí, la temática, como les decía, en el caso del Museo Tambu Quirquincho, la temática era de flores. Esta, esta, y me alegra la oportunidad de poder decirlo, que esta exposición la realicé para mi abuelo y por mi abuelo en Paz Descanse, que fue, digamos, lo pongo entre comillas, esa inspiración para, para mi abuelo y por mi abuelo. Porque en esta exposición yo pinté nichos, pinté flores, y en cuanto a la exposición, Munay o entrelazos que se dio en el espacio Simón y Patiño, yo pinté, como le había comentado ahora, pescados como entorno uno y entorno dos. ¿Por qué? Porque es importante, me parece, mostrar a la adaptación que un artista tiene en la sociedad. Yo creo que un artista es, es un, es un, es un dador de cuentos y la gente lo interpreta como lo, como ellos lo ven, no como uno lo ve. Entonces, me parece importante que un artista siempre tenga algo que decir en sus obras. No puedes pintar o esculpir algo solo porque sí, nunca puedes estar por sobre el arte. Tú eres el artista y tienes que mostrar algo ahí. Entonces, como le comentaba, me parece importante la inspiración, como usted decía, y también el tema de las obras. Tiene que haber algo que decir en las obras. Así es, qué lindo, Horacio. Muchas felicidades. Y pues una gran satisfacción que tu persona ha ido participando en estos más de un año en diferentes exhibiciones. Y algo muy importante también a nivel nacional e internacional, en Chile, Santiago, ¿fuiste invitado? En Santiago de Chiquitos. Exacto. Tendremos la colección. Que fue en Santa Cruz. Sí, afortunadamente tuve la fortuna de poder ir a Santiago de Chiquitos, en frontera con Brasil, que fue una experiencia muy importante. ¿Por qué? Porque este evento se realiza una vez al año. Es un evento en el cual invitan artistas. Y un evento post-pandemia fue muy difícil, digamos, de coordinar entre tantos artistas. Y me halagó mucho que me invitaran. Y además de haber ido con grandes amigos, artistas, como mis compañeros de facultad. Unos dos compañeros de facultad nada más. Unos maestros que pude, afortunadamente, conocer. No sé si puedo decir nomás. Genial. ¿Y qué tal esa experiencia, Horacio? Le comento, fue terriblemente interesante. ¿Por qué? Porque me trataron como, y esto lo quiero decir de la mejor manera, Santiago de Chiquitos es uno de los mejores lugares que he visto. ¿Por qué? Porque me han, digamos, halagado de alguna forma, no con palabras, sino con acciones, viendo mi arte, cómo yo pintaba en las plazas, o pintaba la iglesia que está ahí. Y ha sido muy interesante que, mediante mi obra, me den espacio en ciertas, me den cabida como artistas, realmente. Sí, porque me trataron de la mejor forma. La gente es muy amigable. No sé si decir esto, pero fue un trato muy amable en cuanto a hospedaje, la comida, fue... Y todo a cambio de mi obra. Es decir, mi obra fue muy valorada. Y eso lo aprecio mucho. Yo espero poder volver, si vuelvo a ser invitado, y la convocatoria se llamaba Conceparte. Entonces, me parece muy importante que se dé, digamos, esta cabida a los artistas en un cierto ámbito, ¿verdad? Como, por ejemplo, Santiago de Chiquitos, una zona muy alejada que le da esa cabida a los artistas. Es decir, hay mucha valoración por parte del país hacia los artistas. El problema es que los artistas no lo buscan siempre. Y por eso creo que a veces hay muchas veces ese desánimo de ciertos artistas a hacer ciertas cosas, ciertos proyectos. Siempre se puede, siempre hay, siempre existe. Entonces, yo creo que es eso. Trabajo duro y siempre seguir adelante a pesar de todo. Así es, a seguir adelante. Imagino que también ya las exposiciones presenciales se han reactivado allá en La Paz, porque el año pasado todo era de forma, en este caso, virtual debido a la pandemia. Pero ya este año, pues de a poco, con exposiciones, exhibiciones de forma presencial y pues tener también ya al público para poder ver tu trabajo. Afortunadamente, sí, sí se ha reactivado de una manera muy fuerte todas las exposiciones que de alguna manera habían. Ahí estamos con Horacio desde la Ciudad de La Paz, también pues él contándonos con referente a todo lo que ha habido desarrollando esta gestión. Adelante nuevamente contigo, Horacio. Creo que ha habido algunos problemitas. Sí, gracias. Entonces, siempre, nunca estamos exentos de los problemas. No, no, no te preocupes. Y como le comentaba, sí, afortunadamente sí se han reactivado todas las exposiciones. Como les decía, algunas se han perdido, otras han continuado. Pero siempre dando todo, ¿no? Siempre presentando obras, esperando lo mejor de cada obra. Esto me gustaría decirles a los artistas. Les voy a llamar artistas nuevos porque finalmente yo tampoco soy alguien tan veterano, pero sí ya tengo una trayectoria a pesar de mi corta edad. Pero siempre hay que continuar. Nunca sabes dónde puedes alimentarte de más arte. Yo creo que hay un punto en el que los artistas o el artista, ya sea en música, poesía, pintando, lo que sea. Nunca estás por encima del arte. Siempre hay un momento en el que te entregas más allá de ti. Siempre hay algo más allá de ti. Y yo creo que el arte es una manera muy noble, ¿no? De representar todo lo que tenemos. Y en estas muestras, como les decía, las que han aparecido y las que han desaparecido, se puede ver mucha calidad con más artistas. Y hay también el apoyo de las autoridades para con ustedes. ¿Se ha visto? Honestamente, se ha visto en menor medida. Al menos en mi caso, que alguien que busca, digamos, un trabajo más individual. Yo lo he visto de forma individual. Ahora, en cuanto a otras instituciones de gobierno y así, yo le puedo comentar por mi experiencia, que no he visto demasiado. Tal vez alguien, algún artista le puede decir algo más de eso. Así es, Horacio. Sin embargo, ustedes siempre para adelante. Y pues tu persona también. Y ahí vemos los resultados. Sin embargo, ¿cuál ha sido el mayor reto que has afrontado esta gestión? El mayor reto. Han sido dos. Adelante. Han sido dos muy grandes. Como le comentaba, el del Museo Tambo Quirquincho, que finalmente ha sido un poco complicado esto de llevar obras, traerlas, comprar bocaditos, como se le dice en las exposiciones, y dar catálogos, de lo cual, esto no lo digo con resentimiento ni nada, pero no ha habido mucho apoyo, entonces, pero siempre estoy yo. Mi apoyo soy yo. Entonces, se ha podido lograr. Ha sido un reto en el sentido de que ha tomado tiempo uno y otro no. Siempre existen limitaciones económicas, ¿no? Tampoco voy a mentir diciendo que lo he tenido todo así a la nada, pero sí siempre ha sido un reto. Pero se ha logrado. Siempre se puede. De algún modo, alguien o algo, siempre se puede. Y el segundo reto era ir a Santiago de Chiquitos. Como le comentaba, creo que son las dos cosas más grandes que he hecho este año. Que ir a Santiago de Chiquitos ha sido toda una experiencia. ¿Por qué uno por ir a un lugar, digamos, desconocido, conocer a gente, que en mi caso al menos es algo que cuesta? Pero siempre con la mejor sonrisa, siempre la mejor actitud que he podido. No necesariamente feliz, a veces enojado, a veces de lo mejor. Pero siempre, esos han sido dos retos muy grandes. Porque ir a otro departamento y a una especie de pequeño pueblo muy apartado, es muy complicado, digamos, de asimilar en el momento. Pero cuando te invitas, hay que ir, hay que tomar la oportunidad, ¿no? Así es. A tu corta edad, pues ya conociendo otros lugares y sobre todo llevando tus obras. Me imagino, pues, una gran satisfacción para toda tu familia. Claro, por supuesto, siempre hay una aceptación de la familia porque, primero, siempre hay el rechazo, ¿no? A la cadena de artes plásticas que siempre es complicado y la gente no puede, pero siempre se puede demostrar más. Así es. Y tú lo has demostrado que me imagino, pues, que ya cambiaste también esa perspectiva que tus padres te decían, pero ahora, pues, con las exposiciones y sobre todo con el trabajo destacado que haces, pues, ya les cambiaste ese chip. Sí, yo creo que de eso se trata, de ir mejorando siempre. Generacionalmente. Teníamos el concepto desde antes, le voy a decir así porque no hay años, el de militar, policía y doctor, que finalmente son carreras nobles, son buenas, pero las artes plásticas, se trata de la emoción humana, o sea, qué puedes decir como persona y con qué puedes contar en tu opinión. Como le comentaba, cada obra tiene que tener algo que decir, no pueden ser solo cosas al azar. Exactamente. Y ahora vamos a ver alguna de tus obras que has ido elaborando, pues, a lo largo de este año, trabajos extraordinarios, espectaculares, muy bien trabajados, cada detalle, la técnica, también los colores. Y ahí vemos una de ellas. Sí, le comento. Esta obra la hice, sí, justamente este año, me tomó como seis meses hacerlo, porque es una obra de 1.30 por 1.30, y el formato no es totalmente común, me refiero a que no es un cuadrado y ya. Tiene un armazón por detrás, tiene una cierta, no sé si pueden fijarse en esas líneas, que tienen bisagras, entonces el cuadro es retraíble, se puede cerrar. Es una, digamos, nueva propuesta que yo voy a seguir implementando y a ver si inspiro a alguien a que continúe con esto, porque ya se ha intervenido el material y todo, era hora de intervenir el bastidor. Genial, realmente espectacular los colores, esa combinación, Horacio, ¿cuánto tiempo te ha demorado y qué tratas de expresar con esta obra? Esta obra me ha tomado, como les decía, seis meses en cuanto al armado y el pintado, o sea, todo. Yo lo enmarco, yo lo armo, yo lo teso, yo lo imprimo, yo todo. Capísimo, Horacio. Estos los años también de experiencia, como quien dice, la práctica hace al maestro, y pues tu persona ya un gran talento, un gran maestro en el mundo del arte. Muchas gracias. Vamos a ir viendo también otra de tus obras, el que nos mostraba, si tienes en este caso, en estos momentos, contigo. Sí, esta es una de las obras que le comentaba, que se expuso en el espacio Simón y Patiño, y próximamente va a ser expuesta en una galería en La Paz, en Miraflores. Entonces, ya voy a ir publicando cosas sobre eso. Por ahora no puedo decir el nombre de la galería, pero ya he estado en exposición, donde le comento, en el espacio Simón y Patiño. Este se llama Entorno 2, como adaptación a todo lo que vivimos, ¿verdad? Exactamente, y pues vamos a estar atentos a esta exposición que se viene con tu persona, Horacio, y mostrando también tus obras. Vamos a ir viendo otro de tus trabajos. Esta obra le ha gustado a mucha gente, y eso ha sido un gran alimento para el alma, vamos a decirle así, para mi persona, porque exponer algo y que a la gente le guste es regocijante al alma, no sé cómo decirlo, es una caricia. Sí, esta obra ha sido expuesta también en el museo, se llama, en el Museo de Simón y Patiño, Espacio Simón y Patiño, se llama Entorno 1, porque yo sacaba en conclusión en esos momentos que adaptarse a algo nuevo y algo tan grande como esa exposición era merecedora de hacer algo nuevo, como aquí me lo han, como me han invitado a esta exposición. Entonces ha sido una experiencia muy grande, como le comento, y que le guste a tanta gente, es simplemente, es de lo mejor. Espectacular, Horacio, muchas felicidades. Vamos a ir viendo también otro de tus trabajos. A esta obra. Esta es una obra a la que le tengo mucho, mucho cariño. ¿Por qué le comento la historia? Es una breve historia. En el Museo Tamo Kirquincho, cuando yo expuse ahí, fue justamente la semana donde iba a estar la noche de museos. O sea, tuve esa gran fortuna de ser, de haber expuesto en esas fechas, que también ayudó bastante a la promoción, porque ahí visitan museos, la gente viene, se va y les gusta, y me felicitaban. O sea, ha sido un gran alimento para producir más obras. Y a esta le tengo mucho cariño, especialmente porque la he pintado en vivo. La he pintado en ese lugar, en ese momento. ¡Guau! Genial, Capísimo. Y pues realmente una obra espectacular. Vamos a ir viendo también otro de tus trabajos. Esta es otra de las obras a las que les tengo mucho cariño. También estuvo en el Museo Tamo Kirquincho esta, además de estar en diferentes exposiciones en cafés, no necesariamente en museos, porque muchas veces exponer en cafés es más remunerable. Tengo que decirlo, porque la gente tiene que enterarse. Pero sí, ha estado expuesta en múltiples lugares. Afortunadamente ya se pudo vender esta obra. Ahora está con su dueño. También ha sido expuesta en el salón de la casera de artes plásticas. Genial. Realmente obras espectaculares. Acabamos de ver. No perdiste el tiempo durante toda esta gestión. Muchas obras que has venido elaborando, realizando. Felicidades, Horacio. ¿Y qué se viene para más adelante, ya casi concluyendo con la entrevista? Más adelante se vienen exposiciones, de repente en Miraflores, se viene esto, no sé si comentarlo, pero creo que sí, no hay ningún problema. Un pequeño spoiler. Va a ser una exposición de bustos, además de otros trabajos de otros grandes artistas que conozco, que va a ser en la Facultad de Medicina. Entonces, esto va a tomar tiempo aún, pero ya le voy adelantando que va a ser un gran evento. La gente va a poder ir a ver y van a ser bustos de parte de mi parte. O sea, no van a ser pinturas. En este caso van a ser, va a ser escultura para, porque yo creo que hay que ser así, no hay que ser diverso en todo, hay que hacer de todo. Exactamente. Qué lindo haber conversado esta tarde nuevamente contigo, Horacio. Muchas felicidades, sigue creciendo como artista a tu corta edad, pues ya visitando distintos departamentos del país, llevando tu trabajo, aportando al desarrollo del arte. Felicidades y esperemos, pues, pueda seguir realizando más obras. Muchas gracias por la invitación, espero estar pronto de nuevo en el programa y en algún momento en vivo, quién sabe. Exactamente, acá en el set, te esperamos cuando, pues, llegues a la yacta. Y nos preguntan, ¿con qué nombre te seguimos en las redes sociales y, pues, números de contacto para poder también hacer algún pedido con referente a alguna obra tuya? En Facebook estoy como Horacio Apasa Obras, es donde subo absolutamente todas las obras, bocetos, todo lo que tengo, todo lo que hago, ahí pueden seguirme, básicamente. Y en Instagram estoy como Horacio Gutiérrez Apasa, sin espacio ni nada. Y en mi WhatsApp es 777-44904, para quien le interese alguna obra, algún pedido, algo. Siempre estoy dispuesto, ¿no?, a pintar y hacer honor al arte. Muchas gracias nuevamente, Horacio. Éxitos y vamos a estar atentos a la exposición de Miraflores, que ya se viene prontito. Pronto. Gracias, gracias. Buenas tardes. De esta forma, pues, estuvimos en contacto con nuestro...